El Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León estudia diario las diferentes características del pan, desde volumen o dureza hasta sus propiedades nutritivas. En los últimos estudios han conseguido aumentar la dotación de nutrientes en el pan gracias a los residuos de la elaboración de la cerveza. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, enseguida se lo contamos en este Día Mundial del Pan y tras la presentación del anteproyecto ayer estamos en disposición de darles detalles del presupuesto de la Junta en lo que afecta directamente a Palencia. El gasto total en la provincia para 2025 supera los 666 millones de euros, de ellos en el capítulo de inversiones figura la cifra de 126 millones. Es más de un 41% que la prevista para este año el bloque técnico del hospital se lleva 40 millones de euros. El 28 de octubre se abre de nuevo la campaña de la cuenta consumo, la sexta edición a la que el Ayuntamiento de la Capital destina 100.000 euros y cubre el 20% del gasto de cada cliente. La principal novedad es que van a ayudar a los mayores para que no se pierdan esta oportunidad por no saber manejar la tecnología. Y crece el número de personas sin hogar en Palencia. Cáritas Diocesana acogió en su centro de acogida los primeros nueve meses del año a 554 personas, un 6% más que la anterior. La pérdida de empleo, de vivienda y del apoyo familiar son los factores que empujan a vivir en la calle. Y en el tiempo para la actualidad deportiva hablaremos de dos encuentros muy especiales que tendrán lugar el sábado. Por un lado de nuevo un derbi en la balastera, esta vez entre Palencia Club de Fútbol y Palencia Cristo Atlético que cayó en la pasada jornada ante el Becerril. Por otro lado Palencia Baloncesto recibe también el sábado a estudiantes con Pedro Rivero como técnico y varios jugadores es del Palencia. El anteproyecto de la ley de presupuestos de la Junta contempla en el capítulo de inversiones para Palencia 126 millones de euros de cara al año que viene, una cifra que supone un incremento de más del 41% con respecto al destinado para el presente año. Pese a todo el gasto total en el que se incluyen nóminas de funcionarios, de profesores o de personas de servicios sociales, superan los 666 millones de euros. Hay un factor clave en ese incremento y es la cantidad que se destina a finalizar el bloque técnico del Hospital Río Carrión. Casi 41 millones de euros se apuesta también por un lugar novedoso, el Centro Tecnológico en Magas de Pisuerga y por la promoción de vivienda pública en Palencia, en Villa Muriel, Grijota y Aguilar de Campo. Después de años de retrasos y de problemas tanto con la construcción como con las empresas adjudicatarias de la misma, parece que 2025 será el año del nuevo hospital, al menos del bloque técnico. Se consigna una partida de 41 millones de euros. Una vez llevado a cabo todos los procesos de disposición de terrenos, del plan funcional y de haber hecho todos los proyectos de la obra correspondiente, pues entra en una fase donde la ejecución alcanza niveles altos. Son más de 40 millones de euros de inversión previstas para este año. Cantidades en materia de sanidad a las que se suman los casi 4 millones de euros para la unidad de radioterapia y los más de 350 mil euros para el Centro de Salud de Venta de Baños. Hay otras inversiones destacadas. Más de 6 millones y medio de euros para la modernización de regadíos del Bajo Carrión, 8 para el Parque de Proveedores de Palencia y 1 millón 700 mil euros para el Incubatec, una especie de centro tecnológico que se levantará en el polígono industrial de Maga de Pisuerga. A ese suelo que estamos poniendo a disposición de empresas y que ya están comprando y que se está ocupando en una parte importante, se une el edificio que la Junta de Castilla y León quiere hacer de titularidad propia para ubicar allí centros de emprendimiento y para ubicar también centros tecnológicos que queremos que sea aprovechado por el conjunto de las empresas de Palencia. Además, las viviendas colaborativas que se levantarán en esta parcela del sector 8 se llevan 3,7 millones de euros. Se levantará vivienda social también en Villamuriel, Grijota y Aguilar de Campó. Desde la Junta se saca pecho de los beneficios fiscales asociados. Los beneficios fiscales que incluyen estos presupuestos para Palencia son aproximadamente unos 50 millones de euros, que va a beneficiar a unos 93.200 palentinos. Ahorro derivado de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, de las deducciones aplicadas en el impuesto de transmisiones o de tener el segundo tipo de gravamen más bajo del IRPF. Miriam Andrés, la secretaria provincial del PSOE, encabeza la delegación socialista de Valencia en el 41 Congreso Federal del Partido. Un congreso que se celebra los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Sevilla. Miguel Ángel Blanco, Rosaldea y Álvaro Bilbao acompañan a Andrés en esta cita congresual que se celebra, como decíamos, en la capital sevillana. Un congreso en el que se busca ratificar al actual secretario general, a Pedro Sánchez, durante cuatro años. Y nos acercamos ahora hasta el Ayuntamiento de la Capital, donde se ha presentado una nueva edición y van seis de la cuenta consumo. A partir del 28 de octubre se inicia el periodo de compras en los establecimientos que se adhieran. Hay dos novedades, el pago por Bizun y la ayuda a los mayores para facilitar el uso de la aplicación. Sexta ocasión en la que dos del Ayuntamiento ponen en marcha la cuenta consumo. Esa iniciativa en la que, por ejemplo, si invertimos 80 euros, el consistorio pone 20. Llega con novedades. Antes solo podíamos recargar la tarjeta virtual a través de una tarjeta de crédito y por demandas de distintos sectores hemos añadido una nueva, que es a través de Bizun. Y otra pensando en las personas que tengan dificultades en el uso de la aplicación. Acordarnos de ese sector olvidado que era el de los mayores, que muchas veces no tienen acceso a la aplicación o a descargarse la aplicación, que no tienen esa destreza o que no tienen esas habilidades y les vamos a ayudar. Les vamos a ayudar de una forma que tienen que inscribirse previamente en el CEAS de San Juanillo o en el CEAS de La Puebla. También pueden inscribirse por teléfono en cualquiera de los dos teléfonos que constan en la cartelería y también pueden hacerlo vía e-mail. ¿Qué consiguen con esto? Pues consiguen que una persona les enseñe a cómo pueden operar con la tarjeta virtual que se descargan en su teléfono y de esa forma poder pagar en los establecimientos y beneficiarse también de este descuento y de esta promoción. Y hemos conocido el resultado del estudio de Sociograf en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y la Cátedra de Comercio. Aseguran que han dado pautas a través de los escaparates y la cartelería para atraer a más clientes y también han conocido que el 70% de los usuarios de esta experiencia recomendaría los comercios pero los desconocía. Y también el Ayuntamiento de la Capital ha presentado esta mañana las actividades de un Halloween diferente. De hecho, como ven, en la propia rueda de prensa ha habido una invasión zombi y son parte de los actores que estarán el día 31 de octubre en el parque Isla dos aguas. De cuatro y media a siete y media habrá actividades para los más pequeños, lúdicas y deportivas que incluyen hinchables. Todo en un entorno, en un ambientado para la fecha. A partir de las ocho de la tarde el ambiente cambia, el pasaje del terror no se recomienda a menores de diez años. También habrá DJs para ambientar el evento hasta las doce de la noche. Yo creo que es una actividad que va a unar lo que es actividades físico-recreativas con lo puramente terrorífico. Entonces, se trata de añadir emociones a un día de miedo, de sustos. Bueno, yo creo que hemos hecho un esfuerzo gracias a la colaboración de Mariano, de su grupo, Saborea Cuatro Cantones. Y el Festival Terroríficamente Cortos celebra su decimotercera edición los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. El festival comienza con el preestreno de Terrefier 3. De esta manera se consolida como uno de los eventos más destacados del cine de terror en Castilla y León. Este año va a rendir un tributo especial a la icónica película Viernes 13 del 80 con la proyección de su versión original el martes 29 de octubre en los Cines Ortega. En cuanto a los cortometrajes, se han seleccionado este año 24 proyectos de entre más de 400. Las entradas ya están a la venta. Detenida una mujer que estaba ebria y perdió el equilibrio volcando así el carrito de su bebé. En el interior estaba su hijo, de menos de un año, que no sufrió lesiones, pero los responsables del bar donde estaba la mujer cogieron al bebé para auxiliarle y dieron aviso a la policía. El menor fue entregado a un familiar y ya fue detenida también por atentado contra la autoridad ya que trató de agredir a los agentes. Los hechos ocurrieron en el paseo Blas de Otero de la capital. Y Caritas Diocesana lanza una campaña de Personas sin Hogar bajo el lema El Camino de Santiago es largo y está lleno de obstáculos. Una iniciativa para hacer frente a este problema. En Palencia, en el centro de acogidas que gestiona Caritas, han atendido hasta septiembre a medio millar de personas, un 6% más que el año anterior. Las consecuencias de mi vida son fruto de mis decisiones, pero hubo factores determinantes como la pérdida del trabajo durante algunos años, la pérdida de la familia por distintas cuestiones y la pérdida de un hogar. Es el testimonio de una persona sin hogar, un patrón que se repite en muchas de las historias de vida de quienes piden ayuda a Caritas. La organización atendió durante los primeros nueve meses del año a 554 personas, de las cuales 490 son hombres y 64 mujeres. El sin hogarismo está adquiriendo ese rostro de mujer. A veces las mujeres recurren a soluciones temporales que son muchas veces de riesgo y que les lleva a estas situaciones de mayor vulnerabilidad y de calle. Sin embargo, la mayoría de las personas sin hogar son hombres, 490 frente a 64 mujeres. Desde Caritas han detectado la llegada de personas que han perdido su vivienda por falta de pago. También jóvenes con trastornos mentales provocados por el consumo de drogas. Otro de los cambios es el aumento de personas extranjeras. El grupo de personas crónicas que son entre 45 y 65 años, que son personas que ya están bastante desestructuradas, que no tienen ni acompañamiento familiar ni social. Y por otra parte tenemos a las personas emergentes, personas que son bastante más jóvenes, entre 24 y 38. La campaña Caminemos Juntos, que se desarrollará la próxima semana, pretende dar visibilidad a estas personas y pedir la empatía de la sociedad. Caritas apoya a las personas innovadoras, en lugar a través de sus programas de formación, acogida y apoyo psicológico. Y alrededor de 70 mujeres se reunían ayer en Saldaña para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural. Este año el reconocimiento ha sido a cuatro mujeres vinculadas a la hostelería de la provincia con el objetivo de dar visibilidad a la labor de las mujeres rurales en la diversificación de la actividad económica y las actuaciones emprendedoras. Cabe recordar que casi 40.000 mujeres viven en los pueblos palentinos y son clave en su desarrollo. Vamos a reconocer vuestra labor, que tantas veces pasa desapercibida, pero que es indispensable para la vida de nuestros municipios. Es muy importante para que los pueblos se mantengan vivos que existan establecimientos hosteleros y por eso estos reconocimientos tienen este año ese enfoque. Sois vosotras las que día a día abrir las puertas de bares, restaurantes, casas rurales, empresas y establecimientos hosteleros quienes contribuís al dinamismo de nuestro entorno rural. Y la séptima edición del Meeting Terra Ibérica reúne en Palencia los días 25 y 26 de octubre reconocidos especialistas de arquitectura en tierra. La presencia internacional vendrá de la mano de la arquitecta portuguesa Patricia Marchante. El programa de las jornadas se completa con una ponencia sobre las bodegas subterráneantes y mancas y una conferencia sobre el paisajismo. Además se ha programado una visita guiada gratuita para divulgar algunos ejemplos de arquitectura tradicional y contemporánea en la comarca de Tierra de Campos. Y durante esta mañana se ha estado celebrando en la Apernía la Feria del Cabello 2024. En San Salvador de Cantamuda se han congregado desde primera hora una multitud de visitantes para disfrutar con los bellos ejemplares de quinos, música y degustaciones de comida. Y hoy también queremos poner el foco en uno de los productos más demandados y más consumidos en este país, se lo imaginan. Efectivamente, es el pan. En la plaza de San Francisco de la capital, durante toda la mañana se han repartido 750 fabiolines para conmemorar el Día Mundial del Pan. De esta manera quieren visibilizar e impulsar el trabajo artesanal de los panaderos palentinos. En esta jornada conmemorativa nos han querido conocer los últimos estudios sobre este alimento que se llevan a cabo en el Centro Tecnológico de los Cereales de Castilla y León. Marta Caña. En este Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León estudian día a día las características del pan, desde su dureza o su volumen hasta la parte más nutritiva. En los últimos estudios han conseguido que el pan tenga un mayor valor nutricional gracias a los residuos de la elaboración de la cerveza. Es un producto habitual en las mesas españolas y día a día, en el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León trabajan para dotarlo de un mayor aporte nutricional. Que tenga más fibra o que tenga más proteínas y yo puedo seleccionar o que tenga semillas porque yo sé que además le estoy añadiendo un aporte de grasa muy saludable. Sus últimos estudios incorporan el bagazo, un subproducto que se obtiene durante el proceso de elaboración de la cerveza. Subproducto que no tenía mucho valor, en realidad nutricionalmente sí que es interesante porque tiene un elevado contenido en fibra y además es muy rico en algunos minerales. De esta manera reciclan una materia a priori sin más salida para enriquecer el pan. Que nos aporte algo más y además estamos dando valor a otro subproducto que no lo tenía. La idea es por las dos vías, es decir, por una parte para el pan vamos a enriquecerlo y por otra parte vamos a aprovechar eso que tenemos. En este centro tecnológico estudian además las cualidades físicas y sensoriales de un producto que en Castilla y León consumimos por encima de la media. La media de consumo en España es de 27 kilos persona a año y en Castilla y León nos situamos por encima, nos gusta el pan, estamos en 31 kilos persona a año. Se estima que en nuestro país hay más de 14.000 empresas dedicadas a la elaboración del pan. Saludos Palencia, vamos con los deportes. Hoy es miércoles pero dentro de tres días tendremos una jornada muy especial con dos partidos tremendamente interesantes. El sábado, ya lo dice el refrán, sábado sabadete, derbi nuevo y en el pabellón a las 7. El sábado será un día muy intenso en el deporte palentino con dos atractivos encuentros. A las 4 y media se jugará el derbi capitalino entre el Palencia Club de Fútbol y el Palencia Cristo Atlético actuando como locales los primeros en la balastera. El partido lo dirigirá el palentino Luis Fernando Alonso Infante, un choque con carga de rivalidad por el reinado en el fútbol de la capital. El factor campo nada influye. El año pasado vencieron en ambos casos por 0 a 2 los visitantes ocasionales. Los locales, dirigidos por Jonathan Prado, ex técnico del Palencia Cristo Atlético, parece que han cogido carrera con dos triunfos consecutivos, dejando el portal a cero. Los morados de Chuchimacón llegan con dudas tras perder el derbi ante el Becerril, misma circunstancia que el pasado año. En la balastera solo han marcado un gol y fue en propia puerta del rival y no han ganado ningún partido, pero fuera de casa están imbatidos. A las 7 de la tarde, en la Caldera de Castilla, el Palencia Baloncesto recibe la visita del equipo más carismático de la primera feb, el Estudiantes. Por si fueran pocos los atractivos, en el banquillo estudiantil estará Pedro Rivero, el técnico que llevó a los colegiales morados al ascenso a ACB y no será el único ex que se le cita. El murciano Juan Rubio firmó esta temporada por los madrileños, al igual que otro héroe del ascenso, Smith. Y también lo hará Barro, que jugó tres temporadas atrás. Como dato curioso, ambos vienen de caer por primera vez en la temporada y en los dos casos en Burgos, en un espacio de menos de 24 horas, ante Tizona y San Pablo. Por cierto, para concluir con el capítulo futbolístico, significar que Fran Mellado, el jugador vallisoletano, causa baja en la entidad del club deportivo Becerin. Vamos con Boseo con el adelanto de lo que va a ser el Open Nacional de Clues, que presenta unos números tremendos y que va a llenar de colorido durante toda una semana a la capital valentina. Del 28 de octubre al 2 de noviembre tendrá lugar en el pabellón Mariano Aro de la capital valentina el Abierto Nacional de Clubes en las categorías Élite Joven Junior e School Boys Girls. Cerradas las inscripciones desde la Federación Española de Boxeo aseguran que la de Valencia será la edición con mayor participación de la historia de este evento, con 82 clubes de toda la geografía española inscritos y más de 522 púgiles. Se calcula que cerca de 2.500 visitantes estarán a lo largo de esta semana de competición en Valencia. De hecho, las reservas hoteleras durante este tiempo están a tope. Entre los participantes se espera la presencia de varios de los componentes del equipo nacional y de boxeadores olímpicos que tomaron parte en los últimos Juegos de París. También habrá presencia de púgiles valentinos en este nacional. Organiza este evento de relevancia a la delegación provincial de boxeo que preside Carlos Encinas. Otra de las cosas que no entiendo es por qué no se celebra en el pabellón. ¿Por qué no se permite este acontecimiento deportivo en el pabellón? En fin, vamos con el tiempo y vamos con la borrasca Leslie. Como sigamos así, vamos a acabar con todo el abecedario en cuatro días. No deja de caer agua la tal Leslie. No guarden los paraguas porque de cara a la jornada del jueves continúan las precipitaciones. En algunas localidades serán más ligeras, pero en otras, como Castrejono, en Belilla del Río Carrión, esas precipitaciones continuarán acompañadas de tormenta de aparato eléctrico. La temperatura sigue bajando tanto la mínima que podría caer hasta los 4 grados de Brañosera o Aguilar como la máxima que en Brañosera se queda en los 11. Podría ser ligeramente más elevada en el resto de localidades pudiendo llegar hasta los 16 de Alar del Rey, pero no mucho más. En la comarca de la Vega de Saldañas a temperatura se quedará también la mínima en los 6 y la máxima podría llegar hasta los 15 grados. Nubes de evolución con fuertes precipitaciones en esta comarca a lo largo del día. Lo mismo que ocurre en la zona de Campos donde también las tormentas serán protagonistas. La temperatura como mucho llegará a los 16 grados que veíamos en el norte y la mínima se quedará en los 7. Toca abrigarse, por lo tanto. En la comarca del Cerrato también un panorama muy similar. Fuertes precipitaciones acompañadas de tormenta y temperaturas que oscilarán como mucho entre los 16 de máxima y los 7 de mínima. Mismas temperaturas, mismo panorama que en el Alfot de la capital donde no veremos el sol durante toda la jornada. ¿Y qué ocurre en la ciudad de Canal Jueves? Pues lo mismo, temperaturas entre 16 y 6 grados. Cielos cubiertos con tormentas tanto en la mañana como en la tarde. Y de cara a los próximos días tampoco podremos separarnos del paraguas. El viernes seguirá lloviendo, el fin de semana seguirá cubierto con posibilidad de precipitación débil a lo largo del día. Diputación mantiene abierta la línea de subvenciones para actividades culturales en localidades de menos de 20.000 habitantes. La actividad deberá haberse realizado cuando se solicite la ayuda y el plazo máximo para su puesta en marcha es el 18 de octubre de este año. Diputación les invita un año más a participar de la organada. El sábado 19, maratón de conciertos en cuatro emblemáticos templos, Fromista, Paredes de Nava, Villa Mediana y Santoyo. Y a las ocho, concierto en el Monasterio de Calabazanos. El domingo 20 por la mañana sonará el Hidraulis en La Olmeda. Y a las ocho, concierto en San Hipólito de Tamara de Campos. No te lo pierdas. Hasta el 30 de noviembre sigue abierto el plazo de inscripción para distintas actividades formativas del Servicio de Juventud. Cursos que buscan fomentar habilidades y capacidades de jóvenes entre los 14 y los 36 años. Formación tan diversa como ilustración, marketing o la edición de vídeo. Pues así nos vamos, pero nos decimos únicamente hasta luego. Ya saben que hay una nueva cita con toda la información local y provincial a partir de las nueve aquí en La Ocho Palencia. Les dejamos con toda la información en Castilla y León Televisión. Como siempre, gracias por su compañía y su atención. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!